¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos una vez más a su clase! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chicos! Vamos a ver, ah, ay, ¿Demora testa? No vino. Está subiendo su calificación. Ah, está subiendo su calificación. En la computadora, me imagino. Mario Magallo. No vino. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, aquí pones el trabajo, ahora sí. Sí, sí, sí. Son pareja de hecho. Ernesto, son... No vino. Se dio de baja. Sí, sí, sí. Toma la lista. Elsa por lindo. Presente. Nadie Elsa por Roma. ¿A quién les va esa? Presente, profe. Ok, muy bien, a ver. Tito. Yo, profe, presente. ¿Así nada más, Tito? Sí, es que mi papá me presenta conmigo, Tito. Ah, muy bien. Su nombre no está en la lista, ¿cómo lo pongo? Elvis... Elvis. Elvis. Elvis, ¿eh? Sí, mi papá. Ay, sí está. Sí está. No es mi papá. Porque estoy rico. Es tiche. Ok, bueno, vamos a llegar antes de nada, el día de hoy, vamos a hacer la evaluación previa, ¿verdad? Vamos a hacer la evaluación previa porque vamos a tener nuestra evaluación semestral. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, semental no, profe. Todavía estoy muy estrecha. Ya, ya, no, espera, no. Dije semestral, Tito, por favor. Tito semestral, ¿ok? No dije semental, dije semestral. Tito semestral. Ah. Y bueno, la evaluación, ¿verdad? Va a ser bien fácil. Tienen que responder rápidamente. Necesito que de verdad me respondan rápida, 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 pero rápida, rápida, ¿ok? Ok, muy bien. Vamos a empezar contigo. A ver, respóndeme rápidamente, ¿cuánto es 3x3? 8. Muy bien, 4x4. 10. 3x3 otra vez. Muy mal, muy mal. Pero usted dijo que iba a contarte rápidamente. Sí, 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 sí. ¡Ah! Muy bien. Como en medio punto nada más podré. Ay, medio punto. ¿Punto dijo? Un punto. No, pero no. Un punto. Perdón. Perdón, pues que ahí estaba atrás. Vamos con geografía, ¿les parece bien? Geografía, vamos a aprender un poco de geografía, yo les voy a dar una palabra y ustedes tienen que decirme lo primero que se les venga la muerte. Por favor, oye, ¿qué estás haciendo? No, no, por favor. Tengo asma, tengo asma. Es un asistol y del barato, del barato. Es que es zapatero también. Ya, ya, guardenlo por favor, no puedo estar abriendo cosas aquí raras, ¿ok? Vamos a empezar con la palabra holanda. Holanda. A ver, primero aquí. Helados, maestro. A ver, quito. Anolar. Anolar. Bueno, sí, es parte de la seguridad. Frío. Frío, muy bien, este. El niño, ¿no? No sé, no me sé sumar yo todavía. No, no me sé sumar. Amigo, despierta, estamos aquí. Bueno, ok, ¿qué le puedo decir? Holanda, a ver, vamos a ver, Holanda también es famoso por sus quesos, ¿no? Ay, no, guácala. Quesos no. Él quiere quesos. Él sí quiere quesos del puro pollo. Ok, perfecto. Bueno, entonces lo dejamos en las paletas. Bueno, vamos con la siguiente. A ver, de este lado, vamos con, ya vimos, matemáticas, geografía. Vámonos con español. Esto va a ser bien fácil. Español. A ver, díganme por favor, tres palabras que terminen en hoyo. Repollo. Repollo. Muy bien. Rollo. Rollo, muy bien. ¿Qué es? Espalda. No. Espalda. No, ni nadie espalda. ¿Cómo no? No terminen en hoyo. A ver, pues si terminen en el hoyo. No, guácala. Guácala. A ver, no, ya sé. Ah, mira, ciencias naturales, ¿ok? A ver, díganme por favor, tres animales que den leche de manera natural. Tito. Tito. Mi tío. A ver, mejor cambiamos la pregunta. Digamos en español, por ejemplo, si en español yo les pongo la oración, María está gozando, por favor, a ver, este si le contestan bien todo, les voy a poner diez a todo. Podemos planear la respuesta. Ok, muy bien, pueden ver la respuesta. En la oración, María está gozando, díganme dónde está el sujeto. Ah, el sujeto. Muy bien, en el equipo, me gusta que sea en el equipo porque entre todos pueden dialogar y sacar la respuesta perfecta. Es bien fácil esta pregunta. ¿Estamos listos? ¿Cuándo se les me digan? Ya. Ya, ya. Muy bien. ¿Cuándo se nos trae esta frase? Dale. María está gozando, ¿dónde está el sujeto? Encima de María. ¡Ah! ¡Esto es fácil, líquense! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!